Con el apoyo de seis guías turístico-culturales, el Ministerio de Cultura y Juventud y el Instituto Costarricense de Turismo invitan al viajero nacional y extranjero a disfrutar las vacaciones de Semana Santa 2021. Descubriendo las maravillas culturales y naturales de Costa Rica, las guías se enfocan en la oferta turística Tamarindo, Nicoya, Santa Cruz, Golfito, Puerto Jiménez, Arapiquito, Rialba Jiménez, Los Santos y Monteverde, donde el viajero encontrará valiosa información sobre patrimonio histórico arquitectónico, gastronomía, turismo cultural comunitario, artesanías, agenda cultural, entre muchas opciones que ofrecen estas regiones. También se incluye la historia de cada lugar, las actividades culturales, las áreas protegidas, turismo rural comunitario, directorio de servicio, información de caminos, aeropuertos y aviturismo. En el caso de Golfito, la presencia en la península de Osa del Fiordo Tropical del Golfo Dulce permite a la región contar con paisajes costeros de aguas calmas, playas, manglares, bosques primarios, delfines, ballenas, tortugas y abundante vida marina. La región de Golfito y Jiménez es también conocida por su diversidad biológica, belleza natural y riqueza paisajística. Se suman sus diversos productos turísticos como el ecoturismo, las actividades de turismo rural y sus microemprendimientos, así como la arquitectura patrimonial del pueblo de Golfito, que se combina con la riqueza cultural presente en territorios indígenas y la unicidad del atractivo de playa pavones como la segunda ola izquierda más larga del mundo. La región Brunca tiene la mayor diversidad de culturas y comunidades indígenas del país. Según el Censo de Población 2011, en los cantones de Osa y Golfito habitan 3.569 indígenas. El territorio indígena Nove, precisamente en Alto Laguna, en la península de Osa, de cerca de 3.000 hectáreas, está cubierto en un 70% de bosque y conecta con el Parque Nacional Corcovado, la Reserva Forestar Golfo Dulce y con el Parque Nacional Piedras Blancas. En algunos de esos territorios se ofrecen tour de turismo cultural. Con estas guías es más atractivo recorrer y redescubrir los encantos naturales, los detalles históricos y las manifestaciones culturales, además de todas las actividades disponibles para el turista en esas hermosas regiones. Sin duda, ese elemento cultural mejora significativamente la experiencia turística. Las manifestaciones culturales propias de las regiones son maravillosas y muestran la esencia de los costarricenses, lo cual nos diferencia con el mundo, porque sin cultura no hay turismo. Por ese motivo yo quiero invitar a las costarricenses y a los costarricenses a turistear esta Semana Santa, aprovechando al máximo todo lo que ofrece nuestro hermoso país. Recordemos, respetando los protocolos de prevención del contagio y apoyando negocios locales, especialmente guías certificados, transporte turístico y negocios de naturaleza rural comunitaria. Redescubramos Costa Rica. Hagamos patria. Estos días libres de Semana Santa son una oportunidad ideal para turistear acercándonos activamente a nuestra riqueza cultural. Me refiero a nuestras manifestaciones y espacios culturales, que son una ventana de experiencias, conocimiento y disfrute. Una ventana además a nuestra historia compartida, a nuestros orígenes y raíces y a las vivencias de nuestras comunidades. Mediante el trabajo conjunto del Ministerio de Cultura y Juventud, los gobiernos locales, el Instituto Costarricense de Turismo y las fuerzas vivas de cada localidad, hemos puesto a disposición de todos y todas ustedes estas guías turísticas, que se enfocan por primera vez en los elementos culturales. Ellos son parte de nuestro patrimonio inmaterial y material, de ese bosque diverso del ser costarricense, de nuestras identidades regionales y locales que nuestras y nuestros artistas, gestores, cultores y portadores mantienen vivo. Desde el Ministerio de Cultura y Juventud, les invitamos a aportar a la reactivación, a hacer patria, disfrutando y conectando con nuestra maravillosa riqueza y diversidad cultural. Los invitamos a ser curiosos y curiosas y a planear su visita a las regiones del país, conectándose con nuestras comunidades, con sus gentes, con nuestro talento. Y que en este año de conmemoración de nuestros 200 años de independencia, exploremos la historia que juntas y juntos seguimos escribiendo. Consulte las guías de Golfito Puerto Jiménez y las demás a través del sitio web www.vamosaturistear.com slash guías turísticas culturales. Estos materiales pueden consultarse en computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes.